Buenas tardes, Servín. Nos hemos enganchado otra vez. Bueno, hemos hecho un partido muy completo, con muchas ocasiones en ataque y concibimos muy poco en defensa. Falta para jugar el caudal por la tarde, ayer un empate del Llanera, falta el Llanes, falta alguno más por jugar. Pero bueno, nosotros tenemos que sumar sí o sí y hoy lo hemos conseguido. ¿Marcar tan pronto ayudó? Hombre, siempre ayuda, sí. Bueno, yo creo que hicimos un partido completo. Tuvimos muchas ocasiones en la primera y en la segunda también salimos muy bien enchufados. Marcamos el tercero y los últimos 15 minutos un poco más relajados. Podríamos decir que hoy fue el partido de los palos. Sí, seis palos muy difícil ver en un partido y bueno, si los goles vienen para otra jornada, bienvenidos ya. Vamos a intentar acabar esta etapa con una victoria ante el Condal. Equipo difícil, que llevamos muchos años juntos, bien trabajado y luego descansar cuatro días. Hoy hiciste una meación un poco revolucionaria. No, bueno, el Código tenía unas molestias. Jandro sabemos que este tipo de campos nos aporta mucho. Eso, bueno, al final salió bien, pero todos tienen posibilidades de jugar. Bueno, pero hoy nos gustó. Cambiaste cositas, vimos a Pablo Suárez más pegado la banda que otras veces. Hubo cambios que nos sorprendieron un poco, pero te quedó perfecto. Bueno. Bueno, enhorabuena. Vale, gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias.